Fue capturado en las últimas horas un funcionario quien se desempeñaba en la sala de denuncias penales del municipio de Envigado, de aquí de la Fiscalía, y se trata de Rodrigo Jaramillo Quintero, de 65 años, quien luego de las investigaciones que hizo la Fiscalía y también de algunas llamadas interceptadas, descubrieron que estaría cobrando entre 20 mil y 200 mil pesos, sumas de dinero, pero también hasta almuerzos a algunos de los usuarios para agilizar los procesos de esta dependencia. Él recibió algunos cargos imputados en su contra por concusión y corrupción. A esta hora fue enviado por un juez a detención domiciliaria. Esto desde la capital antioqueña, Yusy Chaparro, CMY, La Noticia. Feliz tarde.